¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Bueno, acá estamos en los fuegos artificiales de la fiesta del NOS COSMÉTICA Y COLOR ¡Y amor! Todos mirando para arriba Todos miran para arriba a ver si cae el pete de dólares ¡Ay, cómo explota! ¡Esplota! ¡Esplota! ¡Me expló! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Todos mirando por arriba ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo!